La próxima invitada que es nuestra veterinaria de confianza, bienvenida Magui Romulo. Hola Magui, muy bien. Con ese amo tan bonito de gatitos que me encanta. Es precioso, impecable. Cada vez que viene yo le digo, me encanta ese trajecito. Como tierno. Es muy tierno. Es muy tierno. Y usted es fanática de los gatos también. Muy fanática. Muy bien. Bueno Magui, estamos transitando la temporada de primavera, ya muy próximos al verano, jornadas de intenso calor, alergias también, polvo en el aire. Y eso no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras mascotas. Y hay que tener en cuenta varios tips, herramientas, cuidados también para tener con nuestros gatitos, con nuestros perros en casa. Exactamente. Yo creo que vamos a tener que dividir en volumen 1 y volumen 2. Bueno, lo haremos. Va a haber una nueva edición. Sí, sí, porque no creo que alcance. No es solamente la parte externa, sino también es la parte fisiológica de nuestras mascotas que como primavera, verano, y todo se activa, y todo florece, y todo está más energético. También nuestros animales están en celo, empiezan los nacimientos, y empezamos con los problemas de reproducción en la calle, y todas esas cosas. Entonces, es re importante, les quiero dejar como el tip, y después hablamos también de reproducción de pulgas, garrapatas, que ya lo hemos hablado varias veces, pero es importante que la gente entienda que no es solamente que el perrito o el gatito tiene pulgas y garrapatas, sino que están adentro de la casa y contagian enfermedades, ¿sí? Enfermedades que pueden causar la muerte de nuestras mascotas, o enfermedades que pueden afectar a nuestros niños y a la gente mayor, principalmente inmunocomprometida, y generarnos también lesiones en la piel a nosotros, ¿sí? Claro. Entonces, esta época es súper complicada, pulgas y garrapatas por todos lados, en el parque, en la casa, en los árboles, entonces, es muy simple el uso de la pipeta, el uso del desparasitario, que ya lo hemos hablado varias veces. ¿Con la pipeta se sale solito el parásito? Exactamente, esto con la pipeta, el veneno, digamos, la droga queda en la sangre del animal, tenemos varias presentaciones, presentaciones orales y presentaciones tópicas, y de diferentes duraciones, pero la mínima duración es un mes. No está bueno arrancar la garrapata. Nunca arrancar la garrapata, porque... Queda la cabecita hendida. Exactamente, muy bien. Queda la cabeza metida dentro de la piel y eso después genera un granuloma, una infección localizada, no pasa más nada grave, pero no hay necesidad de arrancarla, digo. Claro, y al animal también le puede doler, digo, al perrito que le arranquemos la garrapata, capaz que no es lo más agradable. No, 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 y además eso, les queda esa infección localizada y que después genera dolor después de haber sacado la garrapata, así que sacamos la garrapata y no solucionamos nada. Perfecto. Sí, es mucho más fácil ir a la veterinaria, comprar una pipeta, colocarla y se cae sola, sí, a 24 horas. Pero no hace falta prevenir en este sentido, ¿no? No es que le coloco la pipeta a mi perro por si se le prenden garrapatas. No, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Es preventivo también? Es preventivo, el veneno queda en la sangre del animal y hay algunas pipetas también que tienen hasta un repelente que queda en el pelo del animal, ¿sí? Entonces, nosotros llevamos al perrito a pasear al parque o llevamos a la casa de alguien donde sabemos que hay pulgas, donde hay un patio con mucho pasto, las pulgas y las garrapatas no lo van a picar, porque lo que hay que evitar en realidad es que el parásito pique a la mascota, porque en ese momento de picarla es donde genera el intercambio con estos parásitos que hablábamos, que genera enfermedades que pueden generar la muerte. ¿Y cuánto es el tiempo de duración de esta pipeta? Muy bien, las pipetas, hay varias posibilidades, la pipeta, el spot, digamos, la que colocamos detrás del cuello dura un mes, tenemos pastillas, que pastillas que duran un mes y pastillas que duran hasta tres meses y después tenemos los collares, famosos collares que tienen hasta seis meses de duración dependiendo de la presentación que tengamos. Perfecto, ¿y hay alguna edad en la que el animal a partir de ese momento puede empezar a usar? Quizás para un cachorrito es nociva la pipeta o en cualquier momento de la vida se puede colocar. No, en las primeras vacunas que el cachorro tiene que empezar a ir a la veterinaria el día 15 para empezar con la desparasitación, que es muy importante, día 15, día 30, día 45, cuando empezamos con las vacunas, le colocamos a los pequeñitos una pipeta que es multidosis, la cual viene con una presentación mucho menor, o sea, de carga y también dura menos, pero es para proteger a nuestro cachorrito y no le podemos aplicar una pipeta normal. Hasta los dos meses de edad no se puede aplicar una pipeta normal a un cachorro. Es mucha la carga. En cuanto a los parasitarios, ¿dónde más tenemos que tener puesto el foco en esta época? Las garrapatas, las pulguitas. Pulgas, garrapatas, nacimientos, prevención de preñeses innecesarias. Y bueno, como habías dicho, el tema de la temperatura, las alergias, exposición de nuestras mascotas al sol, tener cuidado cuando las dejamos en el patio. Estamos con, no sé si soy yo o hay mucho sonda últimamente. Sí, ha corrido, hemos tenido sonda. Hemos tenido como más de lo normal y muchas mascotas están con un brote alérgico mayor a otros baños como nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Estornudan? Estornudos, secreciones nasales, enrojecimiento de los ojos o prurito, o sea, picación en la piel y la piel muy enrojecida, ¿sí? Lo vamos a notar en estas mascotas que son más pequeñas o que tienen el pelo blanco o son más claras o tienen el vientre descubierto. En esas mascotas lo vamos a notar más. Y en las mascotas de pelo largo lo que suele pasar también, que hay gente que no lo conoce, es una patología que es el parche caliente, ¿sí? O una infección localizada de la piel. Entonces, el perro empieza con alergia, tiene pelo largo, aumenta la humedad porque el pelo, o sea, no hay variación y pareciera como si le hubiese estirado un carbón quemado arriba del perro, ¿sí? Es como que se le hace una lesión roja, muy prurítica, mucho picazón y la gente se desespera porque dice, no sé qué le pasó a mi perro. Y es parte de este cuadro alérgico, ¿sí? En perros que tienen el pelo largo. Desde que no habíamos hablado. Estas mascotas sabemos que la mascota típica de las personas del animal doméstico son los perros y los gatos. Pero hay muchas personas que tienen otro tipo de mascotas, llámense hamster, llámense conejo, hasta incluso minipig, chanchitos, chicos. Quizá no es lo común, pero hay gente que los tiene. Tienen que tener estos mismos cuidados con estos tipos de animales, quizás no tienen tantas complicaciones alérgicas. En realidad estos animales normalmente siempre están en jaula dentro de la casa, ¿sí? Es raro que estén en el medio ambiente porque normalmente tienden a escaparse. Pero dentro de la casa, sí, el cuidado de la aireación, el cuidado de que estén ambientes ventilados, sobre todo los hamsters, como vos decís, cambiarles el suelo porque eso se llena de orina y eso es medio tóxico para el animal que tiene una jaulita pequeña. Entonces, tener los cuidados de limpieza básica. Perfecto. Para evitar también enfermedades respiratorias, ¿sí? Y tienen, yo no soy especialista en el caso, pero tienen enfermedades dérmicas, tienen estrés también y empiezan con presentaciones de problemas en la piel, que lo puede hablar mejor algún especialista. Son exóticos. Son exóticos, exactamente. Hoy, ¿qué tiene? Imagínate que te lleven un hamstercito. Con la herencia. O sea, que tu paciente lleva un hamstercito. No, ya me muero. Me derrito de amor. Magui, ¿conveniente cortarle el pelo a nuestras mascotas, llevarlos a rapar, ya sea cual sea la raza o quizás en algunos casos específicos, va más? Bien, tenemos como dos tocadores. Ahora viste que los empezamos a ver todos peladitos. Todos peladitos. Y sí. En realidad... Esquilados. Esquilados, exactamente. Los tipos, los que son pudos, tipo caniche, empiezan una temporada en la cual la gente los quiere tener con el pelo más corto porque es más limpio, ¿sí? Ajá, unas ovejitas. Las ovejitas, que en el invierno los mantienen calentitos y los propietarios están como más contentos con ese pelo y ahora los empiezan a pelar. Y es conveniente. Es conveniente, lo que hay que tener cuidado es tener mucha confianza en la peluquera donde nosotros los llevamos porque tienen problemas de piel, porque hoy en día hacen muchas peluquerías seguidas, las cuchillas se calientan y podemos generar lesiones en la piel. Y fijarnos si nuestra mascota es alérgica a los shampoos que utilizan y tener mucho cuidado con el shampoo que utilizamos, ¿sí? Eso es como las razas pequeñas. Ok. Y las razas grandes, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a cambiar el pelo, ¿sí? Tenemos el momento de muda que toda la gente está con los insultos porque la casa está llena de pelos. Sí. ¿Sí? Es normal, o sea, nosotros salimos del invierno en el cual el perro tiene más capas de pelo y ahora lo empieza a perder y empieza a generar un pelo más fino, ¿sí? Claro, naturalmente. Naturalmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se empieza a perder, en vez de caerse todo, no está todo en la casa, se queda como pegado. Entonces nosotros eso le llamamos la retención de pelo. Y para eso necesitamos una peluquera muy paciente que los bañe, los cepille y los seque con turbina, ¿sí? No es conveniente secarlos en la casa con un secador porque la humedad queda en esa lana, que es una lana muerta y podemos generar problemas de piel. Entonces lo que nosotros recomendamos a esos perros de pelo largo es hacerles baños y cepillados en esta época, quizás una vez al mes, una vez cada dos meses, mes y medio. Que pierdan toda esa capa. Para ayudarles a sacar, exactamente. Y que quede, porque cuando salen la gente me dice, me entregas el perro más flaco. ¿Qué pasó? Es porque sacamos toda esa lana que está pegada. No, era un oso tu perro, era un león. Literalmente, literalmente. Qué gracioso. Y la gente quizás no lo piensa o empieza a ver esos perros que en vez de ser negros son grises, ¿sí? Y ese es el pelo retenido, o sea, es el pelo que está muerto, que no tiene brillo y hay que sacarlo. Y en la casa la verdad que no tenemos la paciencia para hacerlo, como lo hacen las peluqueras con esa maravillosa profesión. Y lo que siempre nos cansamos de decir, Maggie, buscarles un lugarcito cómodo, en el jardín, en el paticito que tengamos, donde puedan estar a la sombra, donde el perro no esté incinerado en el patio de baldosas. Exactamente. Y con agüita fresca disponible todo el tiempo. A la sombra, con reparo, tener en cuenta el tema de la comida en el verano, las hormigas y las moscas. O sea, a nadie le gusta comer comida, primero, a mí nos ha pasado también en casa, de dejarle el plato de alimento que tiene bastante grasa el alimento balanceado del perro y en dos segundos y medio ya tenés todas las hormigas rojas encima. El perro deja de comer o si tiene mucho hambre come y le pican. Y le pican, claro. ¿Sí? Un besito. También empezamos con el temita de las abejas, que empiezan con las picaduras, esos perros que les encanta cazar abejas y empiezan con las reacciones alérgicas. Bueno, tener cuidado. Aparecen con todo lo cico hinchado después. Exactamente. Yo creo que el propietario que ya tiene el paciente, o sea, la mascota que le encanta cazar abejas, ya lo tiene más claro, pero saber que sigue siendo un riesgo y sobre todo para estas razas de carachata, en el cual que si se inflama todo eso, pueden tener problemas respiratorios severos. Claro, perfecto. Bueno, a tener en cuenta entonces todos esos cuidados para nuestras mascotas. Llegó el calor, se vienen en temperaturas más intensas, entonces está bueno ir preparándonos y cuidarlos obviamente como un miembro más de la familia. Nos encanta recalcar eso, que tener una mascota no sea regalarle a tus niños un juguete, ahora que se vienen las fiestas, ¿no? También para Navidad, si Papá Noel está considerando traerle un perrito a los niños, bueno, así es el compromiso, ¿no?, de que es incorporar un miembro más a la familia. Y me gustaría proponerle a los comercios, por ejemplo, o si vivís en un barrio donde haya perritos en la calle, poder poner en la puerta de tu casa algún tapercito, algún recipiente con agüita fresca. Porque por ahí, ¿viste los perritos que van divagando, que no tienen una casita o un hogar fijo e iban mucho por las calles? Tienen mucho calor, el cemento levanta una temperatura insoportable. Las mascotas, está bueno que en esa recorrida que van haciendo allí por la ciudad se vayan encontrando con algunos puntos de agüita fresca y comida, ¿no? Con respecto a eso, si lo vamos a hacer, también tener conciencia de no dejar el tarro de agua durante tres días porque tenemos muchos problemas también con los mosquitos. Claro, claro. Que ha sido una problemática que el gobierno está tratando. Y eso nos genera enfermedades también a nosotros. Entonces, si vamos a hacer la caridad, dejar agua fresca, que sea agua fresca, que la cambiemos dos veces al día, ¿sí? Y no que se esté medio en mal estado. No, claro. Malo para el perro y una buena fuente para que los mosquitos se reproduzcan y tengamos más problemática con eso. Perfecto. Buenísima la aclaración, May. Bueno, excelente. Es un placer como siempre, señora veterinaria. Gracias, May. Gracias, May. Gracias, May. Gracias, May. Gracias, May.